Hoy no vengo solo, hoy tengo una personita conmigo, Aleko Rubio, compañero de HitFM y representante de HitFM en Tomorrowland. Eso es. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo estás? Pues me muero de ganas, porque me van a mandar para allá para ser testigo de una actuación muy especial que se va a repetir por segundo año. Y es de alguien que tenemos aquí con nosotros. Vamos a decirlo ya, tenemos con nosotros a BeatJones, un aplauso por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, muy ilusionada, con muchas ganas de estar allí en Tomorrowland con vosotros y nada. Con él, porque a mí no me han invitado, yo no, pero bueno. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, con nuevos proyectos, nueva música. Qué bueno, qué guay. Bueno, vamos a hablar del tema que tienes con José M, pero me gustaría primero que habláramos de cómo fue la experiencia del año pasado del Tomorrowland, porque hablamos en la anterior entrevista que te hicimos y venía fuerte. O sea, eres la primera DJ española que pisa el escenario principal de Tomorrowland. Sí, fue muchísima presión antes de ese día. Ese día lo disfruté, sentí mucho apoyo, la gente. Fue algo increíble. Fue el mejor show en toda mi carrera en estos 11 años por cómo es Tomorrowland. Tomorrowland es mágico. No es solamente música, hay un festival, es mucho más. Es la experiencia, es meterte en ese cuento de hadas que es Tomorrowland. Y debió de ir muy bien, ¿no? Porque luego has repetido este invierno y me parece que vas a estar también en Brasil. Fue muy bien. Repetido, sí. ¿Qué diferencias hay entre el mega escenario que montan en verano respecto del invierno, que es más para la gente que va a estar en el esquí? En invierno, sí, somos menos artistas, son menos escenarios, pero igualmente es Tomorrowland. No sé por qué la gente de por sí ya va con una energía especial en lo que es Tomorrowland, a vivir la experiencia. Y es más familiar, por así decirlo, pero una gran experiencia también. Y Brasil sé que va a ser, porque de por sí ya la gente brasileña es... Cuando vas encima a Festival Aco, Tomorrowland, miles de personas, va a ser increíble. Me gustaría que habláramos de ese tema que se explica, ¿no? Sí, porque has trabajado con nuestro compañero, el agitador, José A.M. Pues sí, sí, en una conversación que tuvimos en esta hora, muy enfocado también a música de los 2000, y llegamos al gran plan de intentar darle una nueva versión a este gran tema, que es Infinity, hacer un Infinity 2023. Y nada, bueno, los dos juntos al final hemos conseguido crear, yo creo... A ver, por supuesto, la versión original para mí siempre va a ser top, pero creo que la nuestra no se queda atrás, que hemos hecho una gran versión. A mí me gustaría comprobarlo. ¿Podemos escucharla? ¿Podría ser? O sea, yo creo que con esto... Cuidado, ¿eh? Se puede hacer una buena putivuelta. Esta va a sonar en Tomorrowland, en todos los Tomorrowland va a sonar, ya sonó en el Winter. Qué bueno. Pero qué maravilla, estoy flipando, o sea, me encanta. Vale, entonces, aparte de esta canción, también tienes... Hace un mes, creo que fue, sacaste Human. Human, sí, Human fue la intro que usé para el Tomorrowland del verano, porque esa vocal para mí significaba muchísimo. No sé si la habéis escuchado o la habéis analizado, porque muchas veces escuchamos canciones, pero no entendemos la vocal. Vamos, la base es, somos solamente humanos. De todo lo que nos, a veces, nos exigimos a nosotros mismos. Yo en ese momento estaba en un momento de mucho estrés y esa vocal me ayudó, por eso la elegí como intro. Porque significaba para mí mucho, oye, mira, vea, eres un humano, estás aquí, disfruta el momento, olvídate de, ¿sabes?, de esas exigencias que al final nos exigimos mucho y somos nosotros mismos. Todo salió perfecto y esa canción me ayudó. Y después, pues bueno, terminé la producción y salí por mi sello también con Closer y la verdad es que está funcionando, me está sorprendiendo lo bien que está funcionando. Hay buen feedback. ¿Really? Pero, uy, ¿really? Me voy al inglés, ¿sabes? Al inglés. Es que ahí va, somos bilingual, somos idiomas, querida, idiomas. Agitados internacional. Agitados internacional. O sea, hacete como tú, BeJones, hace que esto sea internacional, maravilla. Estupendo, pues ya para terminar, primero quiero agradecerte a ti, Alecos, que hayas estado aquí. Muchas gracias por invitarme, Charlie. Cabrón, que te vas a tu morro blanc, ¿vale? Basta ya. Recordad, concurso, importante. Con una afortunada o afortunada, así que participad. Participad, ya. Y gracias, BeJones, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Una vez más. Nos vemos en Ibiza, cien por cien. Seguro. En tu morro no, porque no voy, pero en Ibiza te llamo, ¿eh? Bueno, como ya no lo sabes, concursa, ¿vale? Me puedo invitar, pero igual mi jefe me regaña, así que igual no... Igual me toco. Pero gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme. Y gracias, agitadores, por estar ahí otro día más. ¡Chao! Espíritas y ¡Gracias!